Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo voy en mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca Bailando amor, bailando amor Es que se me va el dolor Bailando amor, bailando amor